¡Hola! Bienvenidas a The Beauty Corner. Después de meses y meses de no grabar ningún video, ya por fin estoy nuevamente tratando de retomar el hilo y el ritmo que tenía de grabar un video por semana. Así que si tienen sugerencias de video, pues háganmela saber cuanto antes, ya sea a mi correo, Twitter, Facebook o a mi página en Oriflame, que ya todo salió al principio de este video. Bueno, el tutorial que les tengo preparado hoy, yo lo vi en el canal de YouTube de una chica española que se llama Izaza Waze, que de hecho al final de este tutorial puedes checar la cajita de información que está aquí abajo, y ahí vas a poder ver la liga a su canal de YouTube, porque sí está muy padre su canal y hay muchas cosas que puedas aprender ahí. Bueno, yo aprendí esto y lo quiero compartir. Me llamó mucho la atención una prueba que ella hace sobre su mano para mostrar, pues, qué pasa cuando aplicas una crema sobre la piel sucia, sin haber tenido un cuidado de limpieza previo, y qué pasa cuando aplicas una crema ya sea gratante o una nutritiva sobre una piel que ha sido previamente, pues, limpia y que además ha sido tonificada, que es un paso súper importante. A mí no, nunca me pareció tan importante el tónico y muchas veces no compraba el tónico de las líneas de limpieza que compraba. Compraba las limpiadoras y las cremas y crema de ojos y todo, pero el tónico como que no sé. Se me decía que podía ser un paso medio inútil, pero ya me explicaron que el tónico lo que hace es que regula el pH de la piel, por eso es muy importante tonificar la piel después de limpiarla para que entonces ya, ahora sí, esté completamente lista para recibir cualquier tratamiento o crema hidratante. Y la muestra la voy a hacer aquí, que a mí me encantó como hizo ella la maestra. Voy a ocupar un poquito de cinta, solamente tengo esta cinta aquí en mi casa, que es como cinta doble, pero está bien porque es más fácil de ver en cámara. Ahí está. Voy a usarla de esta forma. Voy a limpiar y tonificar esta zona de mi mano y esta no, y después voy a aplicar crema hidratante sobre ambos lados para que podamos ver la diferencia de una piel limpia, la forma en la que recibe la crema, y una piel que no ha tenido un cuidado. Bueno, aquí está. Voy a usar esta limpiadora de Pure Skin, que es la que yo estoy usando ahorita. Y esta es la zona... Ay, esta es la zona que voy a limpiar. No va a ser exactamente espuma, porque no está húmeda la mano, pero ahí se ve que sí estoy poniéndole limpiadora. Y puede ser con una bolita de algodón, disco de algodón, pedacito de algodón, lo que tú uses, pues lo retiras. Las pieles normalmente lo hacemos con agua, o yo normalmente lo hago con agua, pero no tengo agua ahorita aquí a la mano. Ahí está. Y de hecho, bueno, guácala, pero se ve la mugre en el algodón. Ahora, ya que la piel está limpia, pues el paso siguiente es tonificarla. Así que con mi tónico de Pure Skin voy a hacer ese paso. Aquí está. Seguimos sobre esta zona, que es la que estamos preparando. Normalmente esto es lo que hacemos en el rostro. Ahí está. Ahora sí voy a aplicar la crema hidratante sobre las dos partes de mi mano para que podamos ver la diferencia. Aquí está. Aquí está la cantidad de crema, para que vean que es la misma cantidad. Voy a aplicarlo aquí. Y fíjense qué rápido absorbe la crema. Eso es lo que me impresionó. Ahí está. Ya absorbió completamente. Ahora voy a aplicar la misma cantidad de crema. Aquí está. Si se alcanza a ver. Sobre la otra zona que no fue preparada previamente. Y ahí está. No se absorbe. Y no se absorbe. Si se alcanza a ver. Como de este lado se ve como si estuviera grasoso, pero no es que está grasoso, simplemente es que la crema está únicamente sobre la piel y no ha penetrado. ¿Qué pasa cuando la crema no penetra? Pues no hace la función para la que fue diseñada. Por eso quizás te hayan recomendado a ti una crema que, no sé, sea muy buena o a alguna amiga tuya le funcionó excelente, pero resulta que a ti no. No es que la crema no sea buena. Es que lo más probable es que tú no tengas una buena rutina de limpieza previa a la crema. Por eso es muy importante que todos los días, todas las noches y todas las mañanas nos limpiemos y tonifiquemos la piel con una línea o kit de limpieza de acuerdo a tus necesidades. Este es para cutis graso, que es el que yo uso, pero al menos en Oriflame hay para piel sensible, para piel normal, para piel grasa. Hay otras líneas naturales de tea tree y demás que son también para piel sensible, para piel grasa, para piel seca. Para todo hay. Entonces no hay excusa para tener una buena rutina de limpieza facial y es muy importante que lo hagamos así para que podamos tener todos los beneficios de cualquiera que sea el tratamiento facial que estemos usando en ese momento. Así que, pues si tienes sugerencias de algún video o dudas respecto a algún producto, te invito a que visites mi página en Oriflame que es http2.diagonal.diagonal.my.oriflame.com.mx diagonal beautycorner. Como queda al final del video, vuelvo a poner todos los links para que me pueda seguir tanto en la página como en el Facebook. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos muy pronto aquí con otro tutorial.